Con un colorido pasacalle se dio inicio al aniversario del Círculo del Adulto Mayor de nuestro Distrito Azucarero. El pasacalle estuvo engalanado por dos hermosas reinas que desfilaban al compás de la música. La coordinadora Gladys Arias González agradeció de manera personal a los centros del Adulto Mayor de Trujillo, Ascope, Moche y Cartabio por venir a celebrar con ellos sus 18 años de creación. A su vez, aprovechó el momento para invitar a los asegurados mayores de 60 años a formar parte de este círculo, el cual, si llega a completar el número de integrantes necesarios, podrá establecerse como un centro de adulto mayor. Estamos cerrando nuestro 18 aniversario con un evento deportivo en Clujema, en la cual participan diferentes grupos de adultos mayores de Trujillo, Ascope, Víctor Larco, Moche, Cartabio y nosotros mismos, Casa Grande. Nos estaban comentando también que esto sigue siendo un círculo del adulto mayor y que se está haciendo también este pasacalles para captar a nuevas personas. Por supuesto, estamos con toda la inquietud de convertirnos en un centro ya. Acá tenemos cientos de asegurados adultos mayores que pueden integrar ese centro y nuestro objetivo para este año 2018 es tener el apoyo de la colectividad para que tengamos un centro y la salud pueda mirar a Casa Grande como un potencial centro del adulto mayor. Por otro lado, la licenciada Gladys Arias González resaltó los diferentes beneficios que contrae ser parte de este círculo. Simplemente ser asegurados mayores de 60 años y ganas de integrar este grupo que los va a salvar de ese ostracismo, de esa apatía que a veces subimos a la adulta mayor en el hogar. ¿Qué beneficios traen para las personas? ¿Qué tipo de talleres también se les da dentro de este círculo? Bueno, tú puedes ver beneficios de personas activas, productivas, con una excelente calidad de vida. Tienen talleres de autocuidado, marinera, danza, paseos turísticos. Tienen una serie de actividades que les va a hacer a ellos retomar el gusto a la vida y hacer un aporte en la familia a través de una modificación de sus actitudes como adulto mayor. Al concluir el pasacalle, los integrantes de este círculo y sus invitados disfrutaron de una mañana deportiva en el Club Gema. ¡Suscríbete al canal!